He conocido a alguien. Imposible. No sales de casa desde 1991, cuando estabas loca con la canción Bailar pegados de Sergio Dalma en Eurovisión. ¿Qué? Ahora me estoy poniendo a tope con Eurovisión. Los eurofestivaleros están tan buenos. Pero si son una pandilla de frikis. Claro, son perfectos para ti. ¿Qué coño con Eurovisión? Ayer ha venido por casa una jamelga tetona con unos folletos. ¿Y te has hecho testigos de Jehová? ¿Y ahora tu religión te prohíbe mentir? ¿Te has hecho de una secta? No teníamos suficiente con Mano y sus eurofans. Eurovisión es una secta. Yo no sé mucho del mundo gay, pero yo pensé que era un festival de música hortera. ¡Ay, lo que me has dicho! Eurovisión no es una secta. ¡Anda que no! A ver, idiotas. La jamelga era del club de lectores. Nos pusimos a hablar de libros, de cine, de arte... Y acabaste comiéndole todo el potorro. Claro. Estoy harta de que pongáis esa cara cuando hablo de chuminos. Claro que le comí todo el potorro. Y si no, ¿pa' qué tanta charla? Hemos pensado en hacer un viaje juntas a la India. Pero si la conociste ayer... Eso en días bollo equivale a una relación de tres meses. Año 2012. Engelbert Hamperdick nació en la India y representó a Reino Unido en Eurovisión. Cuando hay conexión, se siente. No somos como vosotros, que no os aprendéis el nombre del otro si no habéis follado cinco veces. Yo sabía el nombre de Álvaro la primera vez. Y me llamaste Manu toda la noche. Idiota. ¿Y cuánto tiempo estaréis de viaje? Salimos mañana para Bombay y no sabemos cuándo regresaremos. Vamos a vivir una aventura espiritual interior para conocernos a nosotras mismas. ¡Qué morbazo! ¿Veis? Se ha hecho de una secta. De una muy bollo. Puede ir con vosotras. ¡Clara! Estoy harta de la vida en palacio. Me aburro. Nadie me hace caso. Y además, tengo tortículos en la mano de tanto saludar. Necesito un cambio. ¡Ya! Bienvenida a bordo, colegui. ¿Ventanilla o pasillo? ¿Y tu príncipe? Está tan ocupado viajando que tardará semanas en darse cuenta de que me he ido. Yo te cuidaré bajo mi pecho. Namaste. Bombay. Allá vamos. Así que me dejas sola, puta. Pues yo también me voy. Con Ansgar. ¿Quién es ese Ansgar? Eso debe ser un consolador de Ikea. O un aparador. No. Es mi nuevo amigo sueco. Otro ciberrollo. Pues sí. Y seguro que estará encantado de recorrer todas las ciudades. Sedes del Festival de Eurovisión. ¡Qué bien! Así podrás venir a visitarnos a la capital. Año 1969. Décimo cuarto festival de la canción de Eurovisión. Ganó Salomé con Vivo cantando. ¡Ey! ¿Os vais a Madrid? Sí. Me voy de jefe de planta a un hospital súper pijo. Vamos a quedarnos con la high class. Hasta hay un tren subterráneo para moverse por la ciudad y todo. Ya me estoy arrepintiendo. ¡Enhorabuena! Y no ibais a decirnoslo. ¡Os lo estamos diciendo! Pensábamos hacer una fiesta de despedida, pero las locas estas se van mañana. Mira que bien la avenida la agarrada está. Así que os vais todos. ¡Cabronas! ¡Sí! Yo me iría, pero no sé si mi Ansgar va a querer recorrer conmigo en las ciudades del festival. Es que es muy sueco el pobre. ¿Puedo acompañarte yo? ¿Tú? Nunca voy a ningún sitio. Guay. Primera parada, Austria. Tú con ese pelo y esa barba eres muy Conchita Burst. ¿Eh? No te preocupes, Conchita. Tú lleva bragas limpias que yo te pongo al día en el avión. ¿Os vais a ir todos y me dejáis sola? ¡Que sí, jodía! Pues yo me quedo. Que aún me quedan muchos tíos por tirarme en esta ciudad. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!